Bueno, ahora necesito un... Así, al lado. Yo. ¡No, no! ¡Hola! Nueva edición de Whippertalent 2. Estamos con... No escucha nada. Ay, no escucha. ¡Qué buena! Vicky. Dale, dale. Tu hermano. Venga, venga. Eh, tenemos... Ya saben cómo es. Eso no se presentó, eh. Te presentaste, amigo. ¿Qué pasa? No, pete, pibe muy pelotudo. My name is Mara. Ay, mi lengua. Juliano. Es re... ¿Eh? ¿Quién le mandó? Va, 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 va. Se cae, se cae. Review. Review. Aguante el pernet. Aguante el pernet. Aguante. La sacó, la sacó. No, no. Se me cae el programa. Otra. Me gusta la par... Miráme, por favor. ¿Me tomó? ¿Me tomó? ¡Corriente! ¡Corriente! Ahora, concéntrate. ¿Eh? No me escuchas. Un... Unicornio. El micrófono. El unicornio. El nitrógeno. Dale, decidiste. La concha de tu madre. ¿Está? ¿Está? El que compra... ¿Él tiene que comprar? Esa es una pelota. Argentina. Un país con buena gente. Yo creo que puedo volar. El perro. El peco. El perro. El perro. De San Roque. De la cola. De... De... San... Santo. San... Sal. El perro de San. De San. Con N. N. San. El perro. De San... De Salta. El perro. De... De... San... San Roque. Nicolás. Ronque. Corretea. El tren. El rey. El rengo. El tren. El tren. El tren. El tren. El tren. El tren. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Está buena ¿El unicornio? Yo me quiero montar un unicornio ¿La ballena? Se escondió atrás del árbol ¿Es la casa? ¿La ballena? Sí, la gallina ¿El árbol? ¿Árbol? ¿Este escucha? ¿El Minecraft? ¿Qué mierda me dice? ¿El Minecraft? Ahora está hablando de la presión ¿Los juegos? ¿Los juegos? Tengo la música a fondo, se apaga Sigue el juego A tu mamá ¡No, ponés música! Juliano es un trollo Juliano, ¿le gusta trolear? ¿Aplausos, por favor? ¿Un elefante? Me cago ¿Esto es sedita? ¿Sedita? No se ve ¿No se ve? ¿Chau? ¿Y no se ve? ¿Chau? ¿No se ve? ¿Chau? ¿Y no se ve? ¿Te copié toda broma? ¿Un elefante? ¿Se fue? ¿De piquenik? ¿Se fue de puta? ¿El árbol? ¿El árbol? ¿Creció mucho? ¿Creció mucho? ¿La sacó? ¿Cuántos dólares? ¿Más malandro? ¿Pip? ¿Puérdene? ¿Tengo miedo? ¿Qué me importa? Escucha, pasame los temas Perfecto, perfecto, me gana La ciencia económica Bro, tengo un IQ mayor al promedio Extraterrestres Los extraterrestres Nos invaden La síntesis Los extraterrestres Nos invaden La droga Los Los Extraterrestres Extraterrestres Eh, buen Nos invaden No se invaden No, no, ya fue Ya lo he hecho bien Me cago el programa